Dani, tío, estoy desesperado. Estamos ante un caso de... ¡Futbolitis! Futbolitis, síndrome que sufre la persona para la que solo existe el fútbol. Era un caso muy difícil de convertir en basquetlover. Por eso quería el mejor. No quiero fallos. ¿Alguna vez los he tenido? El plan está en marcha. No me gustaría estar en la piel de Manuel. ¿Alguna vez los he tenido?